Hola que tal amigos, aquí estamos de vuelta en esta tarde tan linda Decidimos ir a traer un viajecito de leña ya que mi mamá no tiene, se le acabó Entonces ya Eddie le prestó el carrito a su suegra Ah si? Ahí explica Hola amigos buenas tardes para todos, como están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy pues nos prestamos ahí el Mitsubishi El carro A mi suegra, le dije yo que me lo prestara y que le iba a echar gasolina Y que no más si yo nos atreve un viajecito de leña ahí no más Ya que leña es lo que hay bastante toda de Cristina Pues como yo más o menos tengo reconocimiento y he aprendido con mi amigo Gregorio Entonces como que ya lo traje Algo nervioso pero ya llegué entonces ahorita le voy a la vuelta más un poco de videojito De repente ahí me enseñas? Ajá, vamos a hacer un videojito entre un ratito donde vas a enseñar un poco de yo Pero siempre y cuando con precaución porque imagínate Si es cierto Si es cierto Bueno vámosle, vámosle Súbanse, súbanse Agá están todos los chicos también ve Saludos Agá están manos también ve Ahí estamos entonces Móntese 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 Ahí está bueno Va entonces ahí está Vaya pues ya aquí vamos a estar Muy bien Creo que ahorita va a arrancar el carrito Ahí está Mateo Saca la mochila Me meten la mochila Ahí está Me la llevo a dar un poco de miedo Sí Como no sabes mucho entonces Lo bonito que es es automático es más rápido Sí Entonces ahí Dale entonces aquí te voy a enfocar Ya Ya Yo me lo hago porque en eso Topamos No me quedo Dale Eddie Dale carnal Demuestre que sigue usted mi hermano Dale 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 Ahí va Dale Quien se lo ve a Eddie verdad Sí Ya va aprendiendo día con día Ya que el amigo Gregorio Nuestro amigo Goyito ahí Te le ha enseñado a Eddie Entonces ahí gracias De lo que le ha enseñado Goy Bueno ya Ya aprendió algo él va Ya que manejar un carrito creo que Bueno es facilísima Pero uno que no sabe si le hace difícil Ah esta vez Y ella va Lo que pasa es que Deja cuidado que he aprendido con el A nuestro amigo Gregorio Siempre agradeciéndole porque Gracias a él desde que tengo reconocimiento De aprender un poco Fue con este con el que aprendí Y siempre en las tardes Salíamos con él A comprar la sierra Al día cuando la suegra nos mandaba Cuando íbamos de visita Y íbamos a traer cosas Para cenar Y de parte de nosotros Nos hacíamos al carro Y ya me lo daban Ah Por eso es de que ya me animo Más o menos Ya pues entonces está bien Está bien va Entonces hoy sí Vamos a ir a traer un viaje leña A ver que tal nos va por allá Kevin hasta de su carrera Queda el carro Está como sube Mírame ahí atrás Dale un poco para atrás Dale un poquitito Ahí dale Te voy a poner allá Para que no tope el carro Para que tope conmigo Ahí Ahí Cuidado con los bloques allá Porque ahí sí Contento Voy a poner la sierra Lleva todo machucado un poco Ja ja Ya que es mi hermano El más grande Él no sale por acá En el canal Pero él creo que está haciendo En su casita No vayan ahí Él ha hecho esas sus compras Disculpa Solo ella Cristina va ahí Que salga yo Vaya para allá Salir una vez Te vas grabando Va Entonces vamos ahora corriendo Dime que estoy arriesgando Solo joña Cristina va ahí Ya puedo Yo también ya puedo ver ahí está creo que si ya puede un poco porque miren ya va en camino entonces eso es algo avanzado que él lleva ahí aprendiendo ya que el amigo Gregoyo le anda enseñando gracias entonces por acá vienen todos los integrantes todos los amigos compañeros entonces ya vaya está bien ahorita voy a montar aquí y les voy a enfocar muy bien aquí llevan los machetes mi mamá ve son cuatro machetes entonces aquí los machetes vamos a a estarle dando duro ahí entonces ahí manita también ve concentrada estás ahí concentrada muy bien ahí vamos a tener buena checa va porque se me quedó como esto es automático es más rápido con cuidado siempre con cuidado aquí no pasan tantos carros no entonces pues primero Dios no nos pasa nada no ahí nomás a la vuelta ahí nomás ahí sí que es un mini viaje vamos a tener cuatro machetes por favor porque yo puedo frenar de un solo cuidado vamos después cuidado Manuela siempre despacio voy a bajar prensado ahí está ya ya se fue a montar entonces a ver qué tal qué tal nos va por acá aquí me siento más seguro allá viene el Simba también a ver si nos acompaña Simba Simba ahí lo hubiéramos montado ¿lo montaron? para decirle que pare Edi para tal vez se estira no no creo súbelo súbelo venganse Simba 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 ahí está ahí está están montando los perritos no lo piden no lo montan porque se van a regresar esos se regresan y se van a perder no ahí adentro esa vez lo llevamos vamos a manjar sí arreglo para la casa porque ellos se van a prender pero solo ellos lo van a pero el Simba no quiere no quiere tiene miedo sí no lo pongo a la casa no lo pongo que está a pie va entonces está bien a ver que se vaya la muñeca tomo ya vieron que el Simba no quiso montarse al carro entonces tiene miedo la muñeca no arma ponen pausa yo vaya ahí vamos entonces entonces ya como pudieron ver agarramos rumbo por acá el Simba no quiso montarse el carro entonces aquí se vino como ya que el carro no va duro entonces se vino ahí corriendo como pudieron ver a él no le gusta montarse es que le da miedo sí le da miedo no quiso montar el carro no va duro va despacito va despacito va despacito como pueden ver miren como va va despacio entonces por eso que miren el Simba pero ni corriendo no más miren va caminando caminando bien me dan ganas de ir corriendo a mí que llego mal luego está en la madre y se burla lo que pasa es que despacito va él está comprendiendo va en esta calle puede calle 20 la madre seguro la de 17 no no fue mi intención de burlarme estamos hablando por los peros así mejor me voy corriendo dice la madre y vos él aprendiendo va no pero o sea yo te lo hice con esta intención de que no aprendiendo ahí va entonces a ver ahí va miren el camino donde vamos es por allá en el cañal dicen que hay leña a ver si hay leña de hada decimos que nos potremos hay leña entonces ahí viene el simba yo digo que ella así le doy corazón a ver venga siempre voy a llegar las primeras con nosotros ya cortaron el cañal aquí miren ven sería bien que si Diosito nos regalara un carro para el grupo así ya nos cuesta pero ahí con esfuerzo poco a poco poco a poco hay que pedirle a Dios todos para que Diosito nos dé un regalo para andar ya más o menos nosotros en un carril si exacto hay que tener fe mira la que vale con esfuerzo y dedicación vamos para adelante ahí va Chepin ahí va Chepin para adelante cuidado Chep ahí agarrate duro Chep hay que ser positivo yo me callo ya ahí va el simbito vámonos encima yo voy a hacer una carrera te va a decir voy a ir en carro y yo voy a ver a ver quién gana te va a decir yo ajá me va viendo una motocross las tres leñas dice que hay leña entonces vamos a traer leña nosotros también nosotros vamos a llenar el carro yo va ajá lo llenamos y nosotros vamos a pie no impara con que vayan la leña ahí suficiente si si mira está cerca una carrera además agárrense duro ahí está la seña miren pues hay una bicicleta con leña todas las tardes pasa gente con leña estamos ahí doña Cristina si entonces yo quiero ir a traer leña ajá ya que en bicicleta cuesta bicicleta cuesta entonces prestaron al carro a la suegra pues a su suegra entonces aquí venimos si la suegra tiene buen corazón porque siempre presta su carro 10 días entonces miren allá hay personas buscando leña también miren amigos así es así es pero si leña quieren llegar aquí va a decir la gente que está en carro mira ese su bicicleta todavía del otro lado nos venimos a dar un paseo en shopping en sexta avenida del cañarreal del cañarreal bueno entonces llegamos entonces amigos nos vamos a despedir así es adiós así que soy chofer o no si soy chofer ya que nervio hasta hoy me animé a venirme solito porque ninguno iba a sonar adentro anteriormente el goito me venía enseñando ahí adelante hoy si solo pero hoy si me animé gracias a Dios pudre pues ahí vamos porque estoy nervioso antes de nos despedimos adiós